Bienvenido a tu cápsula diaria. El pasaje de hoy se encuentra en Juan 14, 27. Les dejo la paz, mi paz se la doy. Una paz que no es la que el mundo da. No vivan angustiados ni tengan miedo. Nuestro amado Señor Jesucristo nos prometió que su Santo Espíritu habitaría en nosotros. Su obra perfecta es la que produce esa paz profunda e infinita. Hoy, permitamos que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas de paz. Esa paz que el mundo no nos puede ofrecer. Porque solo la hallamos en Él y en Su nombre está el poder para acabar con la angustia y el temor que muchas veces invaden nuestras vidas. Te invito a orar conmigo. Padre Celestial, hoy abro mi corazón, te entrego mi alma. Anhelo que tu Santo Espíritu habite en todo mi ser. Hoy he comprendido que solo tú puedes darme esa paz que tanto anhelo. Que en ti todos mis temores se desvanecen. Te alabo, Padre. Amén.